Facultad de Ingeniería de Procesos. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a la primera presentación de la tarde en el área de Arquitectura e Ingenierías. Damos la bienvenida al doctor Melquiades Barragán Condori. Le invitamos, por favor, a compartir la pantalla, si ya lo vemos allí. ¿Quién presentará la ponencia que tiene por título Evaluación de Antocianinas en Frutos, Muelenpecchia Volcánica? Siendo los autores, los investigadores, M. Barragán Condori, J. Aroaro, A. Muñoz Cáceres y J. Rodríguez Mendoza. Doctor Barragán, por favor, inicie su exposición. El micro, debe de activar su micro, por favor, doctor Melquiades. Está desactivado su micro. La parte inferior izquierda. Ok, buenas tardes. Ahora sí, me escuchan, por favor. Ahora sí, perfectamente. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor Henry. Muy buenas tardes, también, a todos ustedes. Agradezco primeramente a todos los organizadores de este gran evento académico que viene desplegando la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco. Agradezco infinitamente, me siento honrado yo de presentar, haber sido clasificado mi trabajo de investigación para ponencia. Es un honor estar en este evento académico. Y lo que a continuación voy a hacer es poner en forma muy breve todo el trabajo que se ha venido realizando de este fruto llana llana, que se llamamos así en Apurima, evaluación de antoxianinas en frutos de muelenbequia volcánica, al cual debo agradecer a las universidades, a la Universidad Nacional Micaela Bacías de Apurima, en la que hemos desarrollado este trabajo, también a la Universidad Nacional Intercultural de Quibamba. Y actualmente también, parte de este trabajo también ha sido realizado en nuestra tricentenaria universidad en el laboratorio de cromatografía. Trata básicamente de una evaluación de antoxianinas en frutos de muelenbequia volcánica, que es el nombre científico. Aquí tenemos la formulación del problema. Actualmente, este fruto se cuenta en forma muy precaria todavía la información necesaria. Lo que estamos haciendo es caracterizar los componentes bioactivos de este fruto. Lo que requerimos es que este fruto sea revalorado en su verdadera dimensión como un antioxidante. En estos tiempos del COVID, por ejemplo, se requiere que los seres humanos estén bien alimentados con antioxidantes. Entonces, se ha puesto mucho de moda ahora, por ejemplo, como consumir alimentos funcionales. Por consiguiente, este fruto de llana llana es aconsejable para consumir porque contiene alta cantidad de antioxidantes. Es por eso que venimos desarrollando diversos trabajos de investigación, específicamente en estos frutos. Este es un fruto, este es el fruto llana llana, muelenbequia volcánica, del cual nos hemos ocupado. Y lo que queremos es demostrar que sí, pues estos frutos contienen antioxidantes que neutralizan los radicales libres. Nos ayudan en nuestro cuerpo para neutralizar los radicales libres. Bien, entonces, estamos acá, existen compuestos bioactivos. La formulación del problema es que queremos ver si este compuesto, si estos frutos contienen bioactivos o también contienen antocianinas y también si tiene capacidad antioxidante. Eso es lo que queremos evaluar. Lo que queremos es hacer todo un estudio de caracterización a estos frutos de llana llana, muelenbequia volcánica. Es lo que hacemos, ayudado de muchos equipos. Por consiguiente, nuestro objetivo general es evaluar y caracterizar los compuestos antociánicos en frutos de llana llana. Es lo que vamos a hacer, evaluar y caracterizar estos frutos, ¿no? Para ver qué es lo que tiene, si tiene antocianinas, polifenoles, capacidad antioxidante. Es lo que queremos caracterizar. Vamos a evaluar. Y eso lo hacemos por distintos métodos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos acá, este, caracterización, por ejemplo. No sé por qué esto no está, bueno. Bueno, bueno, no sé, por si me desconfiguró. Muy bien. Entonces, vamos a hacer los objetivos específicos. Es caracterizar y identificar los compuestos bioactivos por espectrofotometría UV visible. Usamos el UV visible. Después también usamos el espectrómetro infrarrojo con transformadas de Fourier. Después cuantificamos la cantidad de antocianinas, ¿no? La cantidad de antocianinas y polifenoles totales. Y determinamos la capacidad de antioxidante, ¿no? Son tres análisis que hacemos, ¿no? Primero es caracterizar, luego determinar la cantidad de antocianinas y polifenoles. Y al final determinamos la capacidad de antioxidante. Cabe recalcar que la capacidad antioxidante es para ver si realmente este fruto es anticancerígeno, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es demostrar eso. ¿Cuán anticancerígeno es? Entonces, con esa prueba se lleva a cabo esta capacidad antioxidante, ¿no? ¿Y a quién se debería esa capacidad antioxidante? Se debe a las antocianinas que contiene, o sea, al colorante que contiene y a los polifenoles. Entonces, todo eso hemos hecho para un poco explicarles acá. Nosotros, que en nuestro organismo tenemos radicales libres, ¿no? Ahí tenemos los radicales libres. Todos tenemos radicales libres por muchos factores. Estamos inundados de radicales libres. Entonces, cuando tenemos exceso de radicales libres, entonces nosotros necesitamos antioxidantes, consumir antioxidantes. ¿Y quiénes tienen los antioxidantes? Tienen los alimentos funcionales, como los arándanos, la ova, la fresa. Tienen antioxidantes. Y a eso se llamamos alimentos funcionales, que aparte de nutrirnos, nos previene de ciertas enfermedades como el cáncer, ¿no? Entonces, es lo que queremos, ¿no? Como tenemos radicales libres en nuestro organismo, necesitamos neutralizar esos radicales libres como los antioxidantes. ¿Y quiénes tienen antioxidantes? Los alimentos funcionales como la ova, la fresa, como este fruto, llamado yanayana. Muy bien, entonces acá tenemos una figura en la que los radicales libres están acá representados de color amarillo. Entonces, estos radicales libres hacen daño a nivel de ADN y nos producen cáncer. Entonces, ¿pero quién los neutraliza estos radicales libres? Los antioxidantes. ¿Y quiénes tienen antioxidantes? Los alimentos funcionales, como el yanayana que vengo investigando, ¿no? Muy bien, entonces un mundo de polifenoles. ¿Qué es? No estamos logrando ver su exposición. ¿Podría activarla? Está activando su cámara, pero no está compartiendo la pantalla. Por favor. Gracias, gracias. Entonces voy a volver a hacer esto. Compartir pantalla, compartir nuevamente. ¿Ahora sí se ve? Muy bien, está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve. Sí se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable por toda la... En todo caso, voy a recapitular lo que indicaba antes. Efectivamente, nosotros tenemos radicales libres en nuestro cuerpo. Estos radicales libres son neutralizados por los antioxidantes. Y estos antioxidantes, ¿quiénes contienen? Los alimentos funcionales. Entonces, por eso es que nosotros estudiamos estos frutitos, llamado yana yana, ¿no? Porque queremos determinar eso, ¿no? Muy bien, entonces, los radicales libres representan estos frutitos acá. Estos radicales libres lo que hacen es daño al ADN y nos producen el cáncer. Pero, ¿con quién neutralizamos estos radicales libres? Los neutralizamos con los antioxidantes. Estos antioxidantes, ¿quiénes contienen? Los alimentos funcionales. Muy bien. Este es todo un mundo de los polifenoles. Los polifenoles, acá en este caso, tenemos los ácidos fenólicos, flavonoides, todo eso. Entonces, nosotros nos ocupamos de las antocianinas. Todos los alimentos que contienen un color rojo, azul o morado, contienen antocianinas. Como, por ejemplo, la fresa, las arándanos, las uvas negras, todos esos contienen antocianinas. Obviamente, algunas tienen betalaínas, ¿no? Pero hay que analizarlas. Justamente es por eso que este yana yana, nosotros lo venimos analizando. ¿Tiene o no tiene antocianinas? Entonces, a esa conclusión vamos a llegar. Por consiguiente, esta es la fórmula de las antocianinas. Esa es la fórmula que les presento. Esa fórmula tiene las antocianinas. Acá tenemos también la fórmula de las antocianinas. Las diferentes coloraciones entre rojo, naranja, azul. Este es el fruto, el cual hemos estudiado. Son los frutos de yana yana, muelenbequia volcánica. Entonces, finalmente vamos a entrar a la metodología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los frutos? Lo primero que hacemos es extraer su colorante de este fruto llamado yana yana o muelenbequia volcánica. Lo extraemos en medio etanólico o puede ser con metanol también. Ya en este caso hemos hecho con etanol acidificado, ¿no? Eso es lo que hacemos, ahí lo sumergimos toda la pulpa que contiene como el capulí es este fruto. Entonces, tiene una pepita adentro. Lo despulpamos y al final le echamos el solvente acidificado de etanol y al 0.01% con ácido cítrico, ácido clorhídrico puede ser. Lo filtramos, como ven ustedes acá, una filtración al vacío. Una vez filtrado, lo rotavaporamos, o sea, concentramos la muestra porque necesitamos eliminar el residuo de alcohol que contiene el podorante. Entonces, aquí a presión de vacío, concentramos la muestra. Entonces, luego lo filtramos usando acá un cartucho llamado C18, que es un filtro, está bien purificado. Lo purificamos, en otras palabras, el extracto, ¿no? Ya acá el extracto ya está bien purificado y al final, ya una vez que está bien purificado, lo aforamos, ¿no? Lo aforamos el codorante a un volumen determinado y esto es lo que hacemos nosotros los análisis. Para todo tipo de análisis sirve este extracto. Obviamente hay que ser triplicado cada muestra, todo eso, ¿no? Muy bien. Esto es lo que pasa cuando nosotros no controlamos el pH. El pH es muy básico controlar en estos codorantes porque si nosotros trabajamos un pH ligeramente básico, se oxida el codorante. Es como la palta cuando se oxida, ¿no? Cuando los ponemos al medio ambiente. Entonces, se oxida. Entonces, quiere decir que este codorante es muy, este, se altera su color de acuerdo al pH. Entonces, tiene que estar ligeramente un pH 4 a 5 porque después de 5 a 6 pasa esto, ¿no? O sea, se oxida, se oxida el codorante y eso no nos conviene. Acá tengo justamente esa explicación. Ahí está de color rojo hasta azul. El codorante es interesante. Este es el codor cuando está un pH ácido, pero si nosotros elevamos el pH por encima de 4,5, se pone de un color, como han visto ustedes, un color amarillo, un color café. Eso ya no sería, pues, una base quinoidal si no se vuelve una chalcona o calcona, como lo llaman, porque se hidroliza. Los polifenoloxidazas interactúan aquí para oxidarlo el compuesto. Entonces, se oxida y se pone de ese codor que no nos conviene. Este codor es muy desagradable. No nos convendría poner en nuestro alimento. Por consiguiente, estos codorantes necesariamente se tienen que poner en alimentos que tengan un pH ácido, como el yogur, por ejemplo, ¿no? Muy bien, se puede usar en el yogur este codorante, por ejemplo, ¿no? Muy bien, en todo caso, estos son los equipos que actualmente tenemos, ya tenemos estos equipos en la Universidad Nacional Intercultural de aquí a Bamba. Hemos comprado, que se llama espectrofotómetro ultravioleta visible IS-180, que es el más moderno que tenemos. Tenemos el equipo infrarrojo, tiene dispositivo ATR, RAMAN y su microscopio. Es el IS-50, que tiene infrarrojo cercano, medio y lejano. Con esto analizamos también esto. Y finalmente hemos comprado también el HPLC, con DADE, con todos los detectores, ¿no? El HPLC. Con todos estos equipos contamos y con todos estos equipos es que se analiza este codorante. Una vez que ya tenemos el codorante, empezamos a analizar con estos equipos. Bien, finalmente llegamos a los resultados. ¿Qué resultados hemos obtenido una vez que hemos hecho todos los análisis en estos equipos del codorante? Lo que hacemos es primero determinar espectros en V visible. Si en este espectrofotómetro, este de la Universidad Nacional Micaela Baciasa, cubrimos este equipo, en la cual también hemos hecho este análisis, si presenta un espectro a esta longitud de onda, que es 515 nanómetros, desde 480 hasta 530 nanómetros de longitud de onda, presenta un espectro, entonces quiere decir que tiene antocianina. Es así como se caracteriza si un extracto o un fruto que tiene codorante antocianina. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros hemos obtenido un espectro a la altura de 520, 530, ahí está, como pueden mostrar a ustedes, a una longitud de onda entre 520. Por consiguiente, queda fehacientemente demostrado que sí tiene antocianinas este fruto. Entonces, estamos caracterizando, sí tiene, pero no sabemos cuánto tiene, cuánto de codorante tiene, porque este método solo sirve para identificar, solo te caracteriza, solo te dice, ¿tiene o no tiene? Porque si no presentara este espectro que está aquí, este espectro, si no presentara, entonces diríamos que no contiene antocianinas, puede ser otro tipo de codorante. Muy bien, lo que hacemos posteriormente es, ahí están las discusiones que se hace con Ortega Guerra, es profundizar en los artículos científicos. Lo que hacemos luego es analizar con el infrarrojo, ¿no? Acá tenemos el infrarrojo, el infrarrojo con transmordadas de Fourier, con su dispositivo ATR, refractancia total atenuada. Lo que hacemos es secar el extracto y lo ponemos en ese dispositivo ATR. Y luego nos emite un espectro, nos emite un espectro de este tipo, y tenemos que caracterizarla porque el infrarrojo lo que hace es determinar grupos funcionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este número de onda que está aquí a 3.281, claramente me está indicando que mi extracto contiene grupos OH, grupos hidroxilo. Entonces, ya puedo demostrar que tiene grupos hidroxilo. Este 2.928, este espectro me está indicando, por ejemplo, que contiene grupos enlaces carbono-hidrógeno. Y así cada uno de estos espectros lo puedo interpretar, y finalmente puedo deducir también que este espectro corresponde a una fórmula de la antocianina. Y de esa manera interpretamos con el libro de Pavia, es la que yo me ayudo, el grupo OH, el libro de Pavia indica que si tienes un espectro a 3.200, entre 3.200 y 3.500, si presenta un espectro, quiere decir que tenemos un grupo funcional OH. Si tenemos entre 2.900 y 3.000 un espectro, quiere decir que tienes estiramiento carbono-hidrógeno. Y así sucesivamente, y interpretamos de esa manera estos espectros, y finalmente llegamos a la conclusión que efectivamente este espectro corresponde a un grupo funcional, a una antocianina. Y de esa manera caracterizamos también por lo infrarrojo. Y finalmente hemos hecho un análisis de HPLC en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, en el laboratorio de cromatografía. Es un gran servicio que nos brinda la universidad, a todo el Perú, porque este equipo ha analizado muchos, muchos análisis en la universidad, y es una gran ayuda que tengan ese laboratorio de cromatografía en la San Antonio del Cusco. Se han tomado estos parámetros para analizar, y finalmente nos dan un espectro de este tipo, que es el cromatograma. Y al final nos dan que efectivamente el extracto de este fruto contiene delfinidina y petudidina. O sea, dos antocianinas, dos tipos de antocianinas contiene. Entonces ya hemos caracterizado la antocianina. Una vez que hemos caracterizado, entonces ya hemos dicho que tiene delfinidina y petudidina, una vez que hemos caracterizado, lo cuantificamos la antocianina. Ahora, lo que queremos es saber cuánto de antocianina tiene, y para eso nosotros nos ayudamos, para determinar cuánto de antocianina tiene, tenemos que acudir a un método que se llama pH diferencial. ¿Este pH diferencial en qué se basa? Se basa en que el colorante es intensamente de color rojo cuando está un pH 1, y cuando está un pH 4,5, se decolora o cambia de color a un poco más transparente. Por consiguiente, esta diferencia de color que se ve acá en los tubitos de ensayo, esa diferencia de color es cuantificada, determinada su absorbancia con un espectrofotómetro, y de esa manera cuantificamos qué cantidad de colorante tiene, qué cantidad de antocianinas contiene. Listo, esto se hace con los reactivos que están acá en la pantalla. Finalmente se aplica esta fórmula de contenido de antocianinas totales, y hemos determinado que la antocianina en este fruto contiene 171 miligramos de cianidina 3 glucósido por cada 100 gramos de fruto. Muy bien, entonces ya hemos determinado la cantidad de antocianinas. Posteriormente se determina también, están las discusiones que hacemos acá con Muñoz, obviamente ellos han determinado también 200 y 416 han determinado ellos en frutos antociánicos de mortiño y elderberry. Nosotros hemos determinado 171, lo cual se asemeja a nuestros resultados, eso quiere decir que nuestros parámetros están bien controlados y además bien analizados nuestros frutos. Muy bien, luego hacemos la cantidad de polifenoles. Cuanto más polifenoles tiene un alimento, se supone que tiene más capacidad de antiocianismo, o sea, ese alimento es mucho mejor para nuestro organismo. Por consiguiente, también tenemos que cuantificar qué cantidad de polifenoles tiene este fruto. ¿Y cómo hacemos esa determinación? Simplemente aplicamos el método de folin-seocalteo. ¿El método de folin-seocalteo en qué se basa? En que es un colorante, el reactivo folin es de un color amarillo y cambia a un color azul. ¿Y quién lo hace cambiar a un color azul? Los polifenoles. Los polifenoles son reductores. Estos polifenoles los reducen el voloframio 6 y molipdeno 6 que tienen, lo pasan a voloframio 5 y molipdeno 5. Esa reducción se manifiesta con el cambio de coloración de un color amarillo a un color azul. Cuanto más azul se pone el reactivo, entonces quiere decir que tiene más polifenoles ese fruto. Entonces, aquí tenemos eso. Acá está el color amarillo que es el folin puro. Cuanto más azul, más cantidad de polifenoles tiene el fruto. Entonces, acá tenemos una curva patrón que se hace con el ácido gálico y ahí tenemos las muestras. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Se hace la curva patrón con el ácido gálico, que es el patrón de comparación. Y finalmente aplicamos la fórmula que está acá presente y determinamos que tiene 275 miligramos de ácido gálico por cada 100 gramos de alimento. Es la cantidad de polifenoles que contiene este fruto, llamado yana yana. Bien, esas son las discusiones que hace con Guerrero, con Barreto, hacemos varias discusiones que también están en ese rango mismo de nuestros polifenoles totales. Muy bien, al final estamos haciendo capacidad de antioxidante. Este método es muy importante. Hay muchas formas de hacer capacidad de antioxidante. Se puede hacer por DPPH, ABTS y muchos otros métodos. Se pueden determinar la capacidad de antioxidante. Entonces, hemos determinado la capacidad de antioxidante, pero ¿para qué? Para ver cuán anticancerígeno es este fruto. Porque muchos dicen, ese es anticancerígeno, pero tenemos que demostrarlo cuán anticancerígeno es. Por consiguiente, una forma de determinar in vitro qué cantidad de capacidad de antioxidante tiene el fruto es con este método llamado TEAC-ABTS. El TEAC significa capacidad de antioxidante equivalente a trolox. Y el ABTS es el radical libre. Entonces, aquí tenemos el radical libre. Este es el radical libre ABTS. Este radical libre es neutralizado por los polifenoles. Y cuanto más incoloro se vuelve el color azul, entonces quiere decir que tiene mayor capacidad de antioxidante. Acá está el trolox, los radicales libres. Le agregas acá la sustancia antioxidante, se tiene que volver incoloro. Entonces, cuanto más incoloro lo vuelve, quiere decir que tiene buena capacidad de antioxidante ese fruto. Es lo que hemos hecho. Eso también se hace con el espectrofotómetro, por eso es importante este equipito. Y finalmente tenemos acá la curva patrón, que se hace con el trolox. Hacemos comparación con trolox, aplicamos la formulita. Y finalmente determinamos que la capacidad antioxidante de este fruto contiene 31,37 micromoles por cada gramo de extrajo, o de cada gramo de alimento. En este caso tenemos la discusión del TEAC-ABTS. Hay otros autores que han determinado 24,04, 125, en muestras de mortiño y rubus glaucus. En cambio, nosotros hemos determinado 31,37 micromoles por cada gramo de fruto. Muy bien, entonces hemos demostrado con todo esto, con todos estos métodos. En conclusión, ya concluimos. Efectivamente, quiere decir que nuestro fruto sí contiene poder antioxidante y puede ser usado como alimento funcional y como colorantes naturales en la industria alimentaria. Yo agradezco mucho vuestra atención. Acá tenemos las revistas en las cuales ustedes pueden buscar con mi nombre, Barragán Condón y Melquías. Tenemos ya las publicaciones de muchos trabajos de investigación en el internet. Lo pueden observar ustedes. Y tenemos frutos que hemos estudiado como el Sacha Manzano, el Upa Tancar y hay otros frutos. Este artículo también está publicado en el año 2020 de las santosianinas. Agradezco a mis estudiantes que son los impulsores a que siempre traen problemas de investigación al laboratorio. Y nos alegra cuando se gradúen ellos como futuros profesionales del Perú. Este, muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestras opiniones por si hay alguna duda. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Barragán. Justo uno de los participantes, un estudiante, estaba preguntándose en relación a la gráfica que permite detectar la presencia de andocianinas. Además, él hacía referencia a que hay ciertas distorsiones y pregunta, ¿cómo se pueden interpretar o qué significado tienen esas? Ok, entonces vamos.